David Villanueva rindió protesta como Auditor Superior del Estado de Puebla ante los diputados del Congreso, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución que marcó el cambio de órgano de Fiscalización Superior, Auditoría Superior del Estado. Asimismo, en la sesión ordinaria de este jueves, los legisladores votaron por los cuatro magistrados propietarios y suplentes. De esta forma, Alberto Miranda Guerrero, María de los Ángeles Camacho Machorro, José Saúl Gutiérrez Villarreal y Roberto Grajales Espina formarán parte del Tribunal Superior de Justicia. Uno de los recientes magistrados, Roberto Grajales, aclaró que renunció a la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes antes de rendir protesta en su nuevo cargo. Asimismo, señaló que se reunirá con el presidente del tribunal para trabajar en coordinación. Pues siempre la propuesta viene del Ejecutivo y es un honor, es un honor haber sido propuesto por el Ejecutivo del Estado, pero recuerden que, y ustedes lo acaban de ver, la votación fue por parte de esta soberanía del Congreso y bueno, pues ciertamente también estoy agradecido con el Congreso que ha hecho, pues me ha dado un voto de confianza y en ese sentido pues tendré que responder al respecto. Incluso comentaron que van a estar vigilantes y yo siempre voy a estar como un cristal transparente para que se pueda estar revisando la labor, para que no quede duda al respecto y ese será mi compromiso. Con imágenes de Adrián Rodríguez, Miriam Pomposo, Puebla Noticias.